Hola gente querida, acabo de terminar el video en YouTube y yo olvidé hablarles de la fiesta de Purín. Algunas personas han estado llamando a Santiago o han estado llamando aquí a la oficina para preguntar si lo vamos a celebrar. Claro que sí, lo estaremos celebrando tres días, cada uno con sus respectivos funcionamientos y trabajos. Para mí me queda muy difícil poder hacer todo lo que se necesita desde mi tienda y como siempre pues uso la tienda de Santiago y la tienda de Liyahu. Liyahu va a estar vendiendo todo lo que son especies por separadas, individuales y la tienda de Santiago estará haciendo, estará creando un paquetito donde pues vas a poder recibir cada una de las cosas que vas a utilizar en estos tres días. Tú los celebrarás tres días, yo los celebraré, estaremos funcionando en diferentes cosas por siete días. Mañana voy a estar dando un estudio desde la perspectiva cabalista, lo que simboliza la fiesta de Purín, todas sus ramificaciones y sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Así que yo lo olvidé decirlo hoy en nuestra clase, ya Santiago, solamente nos quedan como tres semanas, hay muy poquito tiempo. No hay mucho tiempo de enviártelas, tenemos simplemente un poquito. Te puedes comunicar con el Liyahu y te puedes comunicar con Santiago y las cosas que yo tengo en mi tienda ya están en línea. Así que lo olvidé, te estoy avisando desde ahora, estaremos celebrando en vivo tres días, los tres días seguidos y estaremos haciendo en cada uno todas las funciones y las usando todas las plegarias necesarias para esta atmósfera tan especial que es la fiesta de Purín. La gente lo ve como una fiesta regular, pero es una fiesta bastante profunda y bastante simbólica. Nosotros vamos a tomar toda la ventaja necesaria para poder absorber todo lo que esa temporada y ese tiempo tiene. Así como Hashem se movió en ese tiempo, que lo haga para este tiempo. Nos vemos mañana en nuestra clase y ahí te doy los detalles de qué se estará haciendo para esa fiesta, para que te estés preparando. Pero ya en la tienda de Santiago ya está listo el producto, se lo hice hoy. Es mío, solamente que yo no tengo tiempo porque tengo demasiadas cosas que hacer en mi tienda. Yo no tengo tiempo de enviarlo y Santiago pues tiene más tiempo y él se va a encargar de enviártelo. Yo lo preparo, es todo mío. Santiago lo va a enviar y lo mismo con el Iyajú, la Yudaica Iyajú. Así que les envío un abrazo y espero que la clase de hoy haya sido de gran bendición para ustedes como lo fue para mi vida. Salud, salud.